Muchísima gente, ¿no? Nosotros hace de las 11 de la noche que estamos... Ah, perdón, 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 perdón. ¡11 de la noche te fuiste a Córdoba! Sí, la verdad. Sí. ¿No dormiste? Sí, poco, poco y nada dormiste. ¿Y dónde dormiste? ¿Te llevaste colchones? ¿Cómo se arma una noche? Escuchá a las chicas. Una manta. ¿Se siente? Escuchá. A ver, que canten algo las chicas ahí. La gente. La gente. Bueno, ¿la mayoría mujeres? No, hay de todo. Hay de todo. Sí, hay hombres, chicos... No, no, hay de todo. ¿Hace cuánto que seguís a Romeo Santos? No, o sea, me gusta. Te gusta. Más que un show de él. Pero si te fuiste pasar la noche, te tiene mínimamente que gustar, ¿o no? Sí, no, sí, seguro. Ya estaba hablado. Ya estaba hablado. Venía Romento, yo iba, así que ya estaba hablado. Ya estaba hablado. ¿Con quién estás ahí? Con una hermana. Con una hermana. Sí. ¿Vos en qué parte estás? ¿A cuántos metros estás de la boletería? Estoy a 100 metros, más o menos. Fuiste a las 11 de la noche y estás a 100 metros de la boletería. Sí. Vos no debés haber salido hasta donde llega, pero sale del Dino y sale del Dino. Y ahora toda la gente está adentro del Dino. Ahora la han metido. Pero para dónde están los hoteles, para atrás, ¿no? Claro. Es muy... Salud.